saludos en este vídeo sólo me voy a referir al pago del bono madre en la tarjeta pero quiero que presten mucha atención no solamente la población beneficiaria de algo que está sucediendo no solamente la población beneficiaria sino la población en general que no es beneficiaria pero quiero que los medios de comunicaciones que vean este vídeo se hagan eco quiero que supérate vea este vídeo y también la administradora de sus sitios sociales miren lo primero es que cuando pusieron el bono madre ustedes saben muy bien que hubieron o que hay diferentes métodos para cobrar el bono madre hay un método que era en la tarjeta para beneficiaria del programa supera resulta que miles de madres automáticamente pusieron el bono madre o sea o antes le bloquearon la tarjeta para que sepan eso o sea que las tarjetas que se iban a entregar la tarjeta que estaban hechas la tarjeta que estaban hechas para entregar a partir del 29 de mayo todas absolutamente todas al parecer fueron bloqueadas fueron bloqueadas ante el pago antes del pago de los 1650 pesos y antes del pago del cariñito del bono madre como ya ustedes sabrán cuando llegó el pago de los 1650 pesos estas beneficiarias madres no pudieron cobrar porque su tarjeta estaba bloqueada porque estaba de cambio bueno pero por lo menos el 29 iniciaron los iniciaron los cambios de tarjeta para esos beneficiarios que tenían su tarjeta bloqueada pero resulta señores resulta que esas madres en la plataforma del bono madre decían que eran beneficiarias del cariñito del bono de 1500 pesos por el mes de la madre resulta señores también que una vez su tarjeta le fue entregada ya el bono madre no existía en su tarjeta nosotros le mostramos un caso de muchos casos que me han llegado nosotros hicimos un video en TikTok hablando de tema y tiene más de 25 mil visitas y una gran cantidad de comentarios diciendo que a ellos mismos le pasó esto si podemos ver que ya nosotros presentamos anteriormente este caso en uno de esos cátures porque estamos hablando de la misma persona esta es la misma beneficiaria tiró cátures en tiempo diferente después que pusieron el bono madre que ella era beneficiaria si podemos ver uno lo cátures donde se le felicita porque ella recibió el bono madre luego vemos el siguiente cátures donde dice que todavía no le había llegado el bono madre pero es la misma persona para que sepan eso nosotros indagamos y nos dimos cuenta que todas las beneficiaria todas las beneficiaria después que cobraron el bono madre en la plataforma decía que no le había llegado el cariñito o sea todo el que cobró no le ha llegado el cariñito según la plataforma pero lo que quiere decir la plataforma es que ya lo cobró ¿me entiende? que ya lo cobró pero ese no es el caso de esta persona no es el caso de esta persona ya no lo cobró ¿comprende? cuando recibió la tarjeta cuando recibió la tarjeta nueva con chis ya no tenía el fondo del bono madre para que sepan eso ¿qué quiere decir esto? que a ella y a muchas más antes de entregarle la tarjeta la usaron y le voy a decir por qué la usaron si usted se entera o si usted escudriña se estará dando cuenta que le están pagando a las beneficiarias que recibieron y beneficiarios que recibieron la tarjeta a partir del 29 de mayo le están pagando pero no le están pagando a a las beneficiarias o beneficiarios que recibieron la tarjeta en meses más atrás que los de mayo que debieron ser primero señores la tarjeta que entregaron en marzo la gran mayoría no han cobrado ni de segundo operativo todavía pero el que comenzaron el 29 de mayo si le han estado pagando o sea que la tarjeta estaba activa activa y yo he estado deduciendo y por eso necesitamos el apoyo de más medios de comunicaciones para que investiguen esta situación tenemos la evidencia ahí y tenemos cientos de personas que me han escrito por la misma situación que anteriormente eran beneficiaria y después que le dieron la tarjeta ya no eran beneficiarias o sea que antes de entregar la tarjeta ya la tarjeta estaba usada y esta tarjeta están activa porque le están pagando pero la que entregaron anteriormente como no tenían la que entregaron antes todavía no le están pagando para que sepan eso donde queremos llegar con esto yo que me gustaría yo creo que la población en general debería exigir un poquito más de transparencia con respecto a los pagos que se realizan en los programas de ayudas sociales y entiendo que la ministradora de socios sociales debería explicar esto que está pasando la ministradora de socios sociales tiene que explicar porque déjenme decirle aquí aquí hay algo que no cuadra y lo que está pasando que no cuadra o está pasando en el banco o está pasando en la misma administradora de socios sociales que es la que se encarga de los pagos para que sepan eso hemos podido deducir que esos fondos a esas madres fueron subtraídos y si no es así me gustaría que ellos expliquen que fue lo que sucedió con eso que lo expliquen porque esa población está esperando respuestas y quiero que todos los beneficiarios que vean este video y todos los que no sean beneficiarios que lo compartan también porque la gente tiene que saber que esto está sucediendo como puede ser posible que en una plataforma hoy yo sea beneficiario y mañana no pero hay otra cosa hay otra cosa y es que la administradora de subsidios sociales está escondiendo algo y se lo está escondiendo a la población beneficiaria porque no quiere que la población se informe la administradora de subsidios sociales no quiere que vean donde los beneficiarios consumen anteriormente cuando un beneficiario cobraba en un comercio en la plataforma de Hades en línea se podía ver donde era consumida la tarjeta desde octubre para acá del año pasado ellos ocultaron esa opción y eso me huele a fraude para qué porque si un beneficiario no sabe dónde le consume no tiene prácticamente derecho a reclamar cuando lo cobre pero puede ser puede ser que estén utilizando algunos verifones yo me estoy yendo más allá puede ser que personal personal de los que trabajan dentro que son los que tienen los manejos de todo no sabemos si es del banco o no sabemos si es de de la misma oficina tengan verifones por ahí y lo estén utilizando para consumir estos fondos y por eso no quieren que vean dónde se están consumiendo porque si ven dónde se consume se puede investigar quién es el propietario de ese comercio para que sepan eso yo recuerdo que cuando estaban pasando los problemas con la célula había comercios que no existían pero estaban consumiendo mestramen le consumían a personas con la cédula y y esos comercios no existían comprenden posiblemente ahora esté sucediendo lo mismo con esta situación y nosotros creemos y me incluyo también porque yo soy parte de la población que la administradora de subsidios sociales habilite esa opción que anteriormente estaba visible los beneficiarios puedan ver y vamos a comenzar una campaña a partir de ahora beneficiario todos y población en general vamos a iniciar una campaña exigiéndole a la administradora de subsidios sociales que habilite la opción que antes se podía ver y que la ocultaron donde todos los beneficiarios consumen antes estaba habilitada eso no es imposible porque antes se podía ver y ahora está oculta nosotros queremos ver donde el beneficiario retira su fondo donde es consumida la tarjeta superate porque ahí es que está el meollo de la situación que está sucediendo ahí es que está ahí es que está y yo creo que Gloria Reyes como directora de superate debería exigir un poquito más de transparencia en la administradora de sucio social y el banco porque lo que está pasando ahora no tiene que ver con superate ¿me entiendes? lo que sucede es que como Gloria es la cara del programa superate la gente la ve a ella o ve su institución como la responsable de todo pero la situación que está sucediendo ahora está sucediendo entre el banco y la misma administradora de sus sociales no es superate no es superate yo creo que es momento de poner la cosa donde van porque no podemos seguir con la misma situación durante tres años porque si fuera un año está bien si fuera un mes está bien pero ser tres años con la misma situación que llevamos comprendo esas tarjetas que se entregaron voy a aclarar de nuevo esa tarjeta al parecer la que se entregaron ahora a esas beneficiarias madres que tenían el bono de mil quinientos pesos fueron utilizadas antes de entregarla quiero aclarar porque porque los fondos fueron sustraídos y no soy yo que me lo estoy inventando tenemos la prueba ahí tenemos la prueba ahí que los fondos fueron retirados tenemos los cáturi ahí yo solamente mostré dos pero tenemos muchos casos de personas que me han enviado cáturi lo tenemos por ahí que antes eran beneficiarias y después que cobraron digo y después ya no eran beneficiarias y le entregaron la tarjeta nueva y no ha podido retirar porque ya no tiene nada para que sepan eso yo espero que alguien más vea este comentario y que también pongan su granito de arena con estos problemas que están sucediendo porque hay miles de personas que son muy necesitadas que están siendo afectadas con este problema señores así que ya ustedes saben les recuerdo que tienen que suscribirse a este su canal para que les lleguen todas las notificaciones leyes etin leyes tan leyes tan know x leyes m leyes